¡Suscríbete! Un estudiante de 16 años y una maestra resultaron afectadas tras la caída de un árbol. El hecho ocurrió este martes cerca del mediodía en una unidad educativa en el barrio militar en la avenida Ana Barba, frente al estadio Tahuichailera. Según el director del colegio, al caer el árbol las ramas afectaron a la adolescente que presentó laceraciones en la pierna, que a primera vista no eran de gravedad. El docente también informó que en ya dos ocasiones se había solicitado a la alcaldía municipal proceda con la poda de este árbol dentro del establecimiento escolar. Una parte de la estructura del techo de un aula fue altamente destruido por el peso del árbol, que se desplomó. Presumiblemente producto de los fuertes vientos que se registran en Santa Cruz de la Sierra, de acuerdo al reporte del Cenami, alcanzan a los 80 kilómetros por hora. ¡Suscríbete al canal!